Poneca un beat Ouvirte decir que ya escala activa teo Ouvirte decir que ya no estás a ver o eh Logo que voce fue, a mi vida mejoró Logo que voce fue, toda partida no entero Onde están tus amigos ricos que te daban todo que querían Onde están tus amigos ricos que te llevaban para sair Minha casa está aquí, o meu caro está aquí Meu empleo está aquí, mi familia está aquí Chora mágica Chora mágica Chora mágica Chora mágica Aqueles mesmos que nos faziam Discutir a toa sobre o caso de moeda Vai tomar champanhe, quero ver Vai subir avião, quero ver Vai jantar no restaurante Quero ver una cosa ahí Onde están tus amigos ricos que te daban todo que querías Onde están tus amigos ricos que te llevaban para sair Minha casa está aquí, o meu caro está aquí Meu empleo está aquí, minha familia está aquí Chora mágica 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 Música Música Sura magic Sura magic Sura magic Sura magic Sura magic Sura magic